Gobierno de Navarra. Nafarroco Gobernua. Legasaraino urbildu gara, Fermin zelaietarekin itzegitera. Gaztetan, hartzaimoduan joan zen estatu batuetara, eta anigaro zituen bederatzi urte. Berak dioen bezala, bizitza etapak dira, eta gaur bere bizitzako etapa zehatz horriburuz itzegin godu. Nafarroco Gobernua. Arrakatuleon, Fermin? Berri? Fermo 2? Bonde? Zura hieran, Zura. 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 No, no nos vamos a tener nada. Nosotros nos dejamos de estar todos los consiguidos. De hecho, es que no son los consiguidos. No solo de ser los consiguidos. No, no. La familia no es todo. No. No, no, pero la familia. ¿Qué te haces, cómo te has dado durante el año 70? A ver, el año 70 eskondonik ginen, Eta geroztikan... Hemen bizizan zara. Bueno, Leitzan bizitzu ginen, Leitzan lana inunik papelera, Bizi hemen, Legasa, bai. Eta Legasara etorri baino lehen, Kampuan egon zinen baita ere, es? Bai, Legasara etorri baino leheno go, Kampun egon du nintzen, Kampun toki askotan egin zeni, eh. Gazetan basuan lanin, Madalikatu bezala, Geroztatu batuetan, Zai joan itzen, Berzi uste pasatu nintzen lan, Eta, bueno, toki hau nintzen zibilitut. Eta ze maturtekin joan zinen zu Estatu batuetara? Ni joan itzen, hemen zortzi, Hemen etzi betega be. Gazte gaztetan orduan. Zer kera man zintuen ara joatea? Ho, Hemen, miseri ezen, Eta errandezut lehenoko nola hito nahi zen basuan lanin. Amasai ordu lan eare, Zorza txiki gerauztatzen. Eta han, bagint jo, Notizia gehiogu irauztan zela, Ondo jatan zela, Eta orduan erano, boi, ala boi! Ala boi! Etolxe! Eta ara llegatu eta, Artza inmodua negin zenuen lan? Bai, bai, bai! Erresa aurkitu zenuen lana edo? E, bueno, kontratua, eh? Arrat joan, Arrat joan itzelik ere, Orrere bada anekdota txiki bat, Nika bihona galduzun, Doiko bat bidin, Orrere, Y bueno, yo le hechaba, no he matado, no he leído. Y yo le hechaba, no he leído. Pero, bueno, yo le hechaba, no he leído. Y yo le hechaba. Y yo le hechaba, no, ¡eh! Elпонio en el que es que ellos tienen una viven際ación convirtieron en un disco. Y ellos llegaron a los que nos vieron a buscar. Y escribió que fue el olivio a buscar. Y luego, creo que es algo que suave. Para que vayan a buscar. Es que ella quiere la invita la situación. Sí, tiene que ser la pelea. Mientras tanto, la gente se llevó. En el camino a la edición. No se le dieron, no se le dieron. Y la gente no se le dieron. Estábamos bien. Sí, ahora mismo. No me emociono, y me emociono. A ver, por ejemplo, en mi caso no hay un poco, en mi caso lo dije que en mi caso no hay alguien que le duchókera, Arbistor, Katrik, Sakor de Dormir, Botak, Galtzak Dena Gerosi Jali daunera, Rantsobatera Bilbao Ramón Bilbao Hadek Amaustegon Artua partitzen granerotera Ardientzako Kamionekin Eta maustegon Eraunetzi eraten Beste bizkaita erbaten ganda Kampero, Julián Ugilloz 1,98-ku eta nemoteko txar bat Jumera kaguen dio Horrek Julián Ugilloz Ege irakuzten Nola ikentzen hogei Janariare Maso-menos nola egin batzen Eta hola Autosuficientien bizitzin eten, e? Osea Han zeneukaten ardiak agatentzen ituzten Hango Esnea, han fruituak, edo Hango Tienda kampanyea biltzen zen Desiastu Colorado, e? Hau Jutan zen Baina Colorado eta juta Lini egin duten Hormak Coloradoan Jutera Hortxe eta gero horrek egin hau ziten Esni noluzun izena, rotzi noluzun izena Batata noluzun izena Testak izet Baina Eta gero Nik pensatu nun Fermi, emezer batzera Izanai baldin maiai Baduk Ikasi bat duk ingles derri hor Hortzera Liburu bat erosinun Batzen zuen nola eskribitzen zen Nola lehitzen zen Zerrera nahi izun Garrantzitsua Eta gero radio transistor Viktor Viktor Gris Eta gero La fonetika Entzumena Eta gero pixkenaka pixkenaka Bi usten buruko Nik ateen unkarneetekon duzit Eta ja handik aurrela Galdatu ziren Baina hasi erako gorra Hasi erako gorra Eta bakarrik zeuden Familiako norbaitekin Joana zinen Joana izen bakarrik Nik eram nuen gero bezan ahi bat Habitu Et bai urrengu urtian Urte bat bakar bakarrik Ingelera jakin gabe Hango inorre zagutu gabe Inorre zagutu gabe Beste zuenbildar bat ere bazen Uratzakon igual beran bazala Eta ni hemen bazala Eta gero Eta gero Ondoko urtien Eram nuen anaia Gero Irusten burun Iru joan zineten Lau Azkenean lauak Bai, azkenean Ni etorritak Gero Bialduin unura Beran ege Relevo Gutxi irausten zen Unela eta unela duk Eta ana jengera Bialdu nuen Eta kontent Eta han eskundu zen hori Baitu? Bai Bi hume Andrea lehen urtean izan duzen Umiak Eta Eta Hori da behiltzen Baitu 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 Y es que se hacía, pero ¿cuál era el controlador? Sí, pero sí. En el caso de un año, en el año, en el año, en el año, en el año, y ya está. En el año de la semana, en el año de los años, se quedó 6 euros. Y en el año de los años, en el año de los años, se quedó 6 euros. Y en el año de los años, en el año de la semana, En el barco se le daba a la tierra de la tierra y de la tierra de la tierra. Se les escuchaban a la tierra, y a la tierra, se les dice. O se les dice que no se les dice. A la tierra de la tierra, no se les dice. Y esa es la idea. Cuando se le daba, la gente se le daba a la tierra. y a la tierra. Los arros fueron adarados. En el tiempo, los plomos, los alquilos, los adarados, los adarados, los adarados, los adarados. Pero, y decían, los otros tres trípicos. ¿Qué es lo que nos hacía? Donde está la gente, ¿verdad? Y, ¿están bien, ahora mismo, ¿es que mexica hacía una fama? Sí, pero eso es fama. Benito Roibal alias Ben Pistolas. Esto es una anécdota. Pero como era... Pero ya, ya no estaba en serio. y son unos días que hice el debate cuando lo hicieron y que le dije que no se lo hicieron. Y que no se lo hicieron, pero eso fue psicológicamente el tema. A lo mejor. Cuando uno se llevó al tema de lo que le llamaba a la escuela, se dio al tema de lo que iba a hacer. Debería meterle la psicología al hombre en ese caso. Si te quedó bien el hombre, bien el hombre le dijo bien la psicología de la escuela. Por lo que estaba en la escuela, Un día, en el año 2015, no se nació el pisto de ahorro. Pero la gente han dido nada y se les nos quedan. Ya, por ello nos quedan en el año 2014. Era el ejercicio del discurso. y no se puede hacer que siempre seifice vale la pena, por lo que se dice que estos dos deportes y otros partidos, siempre se despeja y erra. Posteriormente, en su seguir, tenemos que decirlo, Juan Luis Baldi ha sido así, no le dieron la pena, si nos quedó en la campaña, Parado con la cara y la cara se la llamaba de la jubile Si eh ahora a la gente no se le daba Y ya luego cuando están en la jubile Y mejoran los perros y explican cómo se está Y ahora la gente chica Y la gente se arregla Pero por último, un minuto por la pistola Está bien hoy y se le daba Y lo hacía bien Y se le daba bien Baina, bueno, bazekin asko baita ere es, asko erakutsi dizun baita ere, es, bera, bai, bai, tu, ikastet da gauza unitz, tu, eta beti erratan dena da, berro irri callar, noski, bai, entzun, inbar da, entzun, eta espaldi bak izo, espaldi zu du lertzen, berriz galdeto, hola, ikastetik gauzak, eh, nik behintzat alapasatut beti, entzun, nolako adango jendea, izahera, nolako izahera duten? Ba, bila, zu, mexikano razak, adibidez, mexikanuk, nik gutxit ratatu nun, emengo uzkalduneta joaten ziren, bir joint ratatzen dena, mexikanun taberna txarbatu eta baziren, berriz galdeto, berriz galdeto galdeto, berriz galdeto, berriz galdeto, berriz galdeto, beste ziren egan, que no se le dieron que se le dieron que se le dieron que se le dieron a los americanos. Así que allí se le dieron a los americanos en un lugar de tratamiento de los americanos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Bueno, baina oso osasuntzu zau dezu. Bueno, zu. Zé maturte dituzu. Zé maturte dituzu. Laroita bat ineduzke. Laroita bat ineduzke. Laroita bat ineduzke. Laroita bat ineduzke. Hora izan dudak. Gora bizitza zu. Eta horrein zein dira zure planak orain txe bertan? Eta horrein zure planak orain txe bertan? Dira... Hora... Gero historia naiz. Izin gusatzen zait. Habitu. Bai. Eta Extremadura dara eta joatenaiz izi da. Ah, bai, eh? Bai. Eta Balcarlozare berzen lagun batekin joatenaiz. Eta Madriden nera joan dote ginen zandu ginen. Eta... Bueno, hoitxe dire nera ilusio ginen. Bueno, placer txikietaz, disfrutatzea. Barataz, izaz. Bai, bai, bai. Lagunetaz. Eta gero... Jaiboletaz. Gero lagunakin gozari batzuk egin. Eta afari batzuk egin. Eta hoitxe, eh? Nozki. Hoitxe, ba, eh? Ba, oso ono, Ferbin? Ono? Disfrutatu eta mig asker elkaarezketagatik oso interesgarria izan da? Bale, nioz huri ezaztu. Sesan dizuten datoren urterako, eh? Gereztiak ikarta. Horri da! Horri da! Horri da! E... Lanako gorrin eta negara da, eh? Horrek ero patuzu... Bueno, haitxuzet bertze bat entako... Pipeline. Oduktos linia batzen, eh? Eta gero bere kontura zitzen. Eta bere kontura... Igual, amasai ordu lan eginazta, eh? Horrek ez zuten... Imaz zuten, por ejemplo, bos kilometroko... Et... natura erabile zein eta, zanje egin eta... Kezuo, katu... Bez igual en dos meses. Eta horretu... Ezin egin... Eta horretu... Ega egin egin... Ega begatzen, diantiketena lan eginaz, eh? Eta sosa ez ditzen, eh? Hoza, horren ere sosa bat du... Joder, no es un poco más. Pero no es muy bueno, pero también a los hermanos. A los hermanos que nos han pasado. Y es muy bueno. Es muy bueno. Es cierto. Es que no hay nada. Cierto. Es que no hay nada. Pero bien, no hay nada. Es que no hay nada. No hay nada. Y bueno, yo no sé si me gustan, pero no sé si me gustan. Y en la vez, la gente se me gustan. Y si me gustan, me gustan. Y si me gustan, me gustan, me gustan. Y me gustan, me gustan. Pero la perspectiva no es la misma. O sea, jendean, la naran en contua eta horrela zerbait izatera llegatzeko perspektiva hori han oso... Bai, zatek guzalako, hemen jauz eze eta nahi genuen zerbaiteriz, guria izan. Eta pixkareka, pixkareka, lortutxu gauza, lortutxu. Lo que pasa gauan, gauza lortutxu. Bueno, baina oso asuntzut zau dezu. Bueno, zu. Zerbait alaita dituzu. Eh? Zerbait alaita dituzu? Larroita bat inatozkin. Larroita bat, euskara? Lut, mazaborde horre! Larroita bat inatozkin. Oso sakuntzun. Unginako, baina larroita bat dire huat. Baina, larroita bat direud. Baina, larroita bat ustez eta berroita amarr Area uztetik guztia beti lanin. Elemin izago hemen eta gero. y estaba en el gobierno que IEDan. Estaba en el gobierno que le hablaba mucho y no se volvía a la gente que había mal. Son como bien, ahora mismo. ¿Y ahora los planes están diseñando? No vale la historia, no. Ellos están buscando las historias. Así... Estrema Dura era muy bien. Hicera. Balcarlos, a veces, la un bateke y a Madrid. Y, bueno, es un ilusión. Bueno, un placer chiquitas disfrutas. Esa es... Barataz, izaz, lagunetas... ... eta gero... ... highballetas... Gero lagunekin gozari batzuk egin... ... eta afarri batzuk egin... Eta hoxe, eh? Nozki! Ha oso non, Ferbin? Ha no? Disfrutatua eta migi asker elikarezketa gati, oso interesgarria izan da? Vale, niozuri esatztu, 6 artista datoren urterako, eh? Gereztiak ikarta... ¡Orina! ¡Orina! We're together